saludos y bienvenidos otra vez es mandado ha lanzado la segunda beta de ios 18 y en este vídeo te estaré trayendo todos los cambios y mejoras que vemos en esta actualización así que comencemos comencemos hablando del cambio más importante para muchas personas y es que como te mencioné en la primera beta de ios 18 la compañía añade la función de poder alejar el dedo apretado y apretar aquí el botón de personalizar y comer y comenzar entonces a cambiarle los colores y puedes activar el modo oscuro y ahora los iconos estará en este color pues ahora el icono del absoluto ahora finalmente tiene este color oscuro para que veamos cada vez más aplicaciones hechas por apple que entonces tengan este tipo de color obviamente para que otras aplicaciones como es el caso de youtube notion y la aplicación de mi navegador messenger y más tengan este estilo tendremos que esperar a que llegue a ios 18 de forma final para que entonces veamos más aplicaciones con este nuevo estilo ahora bien como te puedes fijar hay algunos bugs y problemas con esta beta 2 y es que como puedes ver aunque active el modo oscuro de los iconos no todas las aplicaciones de apple tienen este color por ejemplo aquí de mensajes no se cambió pero hay otro problema también y es que si dejamos el dedo apretado y vamos otra vez a la parte de personalizar y activamos los iconos grandes vas a notar que ahora en los iconos que están dentro de una carpeta están como que mucho más pequeño de lo que normalmente deberían verse así que parece que esto es un problema en esta segunda beta de ios 18 que seguramente tendremos que esperar a tercera beta para que se resuelva hay otro problema que encontramos en la parte de la pantalla de inicio es que en ocasiones cuando se activa el modo oscuro los iconos de las notificaciones en vez de verse un color rojo se ve en este color negro seguramente es un error realmente esto no se supone que se vea así pero ahí vas viendo que todavía estamos en estos sistemas betas y que no están cien por ciento pulidas y por último en esta parte de la pantalla de inicio ahora por ha cambiado el orden de cuando dejas el dedo apretado para configurar y modificar estas aplicaciones ya que además de añadir la parte de solicitar face it y para que puedas entrar solamente con face it y la compañía ha cambiado el orden para que ahora la parte de eliminar una aplicación esté en la parte superior si por ejemplo dejo apretado aquí en el app store el vez que ahora está en la parte inferior si lo vemos de este de este modo y entonces en la parte inferior la parte de que se pueda bloquear con face it o esconder la aplicación pues ahora ha habido un cambio de orden ahora bien otro cambio bien importante es que si activaste el nuevo ciri que te mencioné en mi pasado vídeo un tutorial bastante detallado para que puedas tener la interfaz de ciri nueva pues ahora desafortunadamente tenemos la versión pasada si dejo aquí el botón de ciri activado vas a poder ver cómo tenemos la versión anterior y no tenemos el modo de pantalla completa realmente me gustaba mucho como se veía pero tendremos que esperar un poco más para que veamos esta nueva interfaz de ciri llegar a ios 18 es muy probable que en algún momento ya sea mediados de julio o a principios de agosto en alguna de esas presiones beta es donde entonces esperamos ver la llegada de la beta de la inteligencia artificial de apple por suerte y aquí en este canal hice un vídeo contándote de todas las funciones que apple mostró en su evento así que si quieres saber qué cosas vas a poder hacer con este sistema de apple intelligence te lo dejo aquí para que lo puedas ver después de este vídeo un cambio que ha pronunciado antes de que viéramos esta segunda beta de ios 18 es que ahora finalmente ha por atraído la función que te permite ver tu iphone como una aplicación en la computadora eso ya está disponible y obviamente para que funcione vamos a ir aquí a la parte de configuración tenemos que entonces que la parte de general a la parte de airplay y la continuidad y entonces aquí encontramos la función de duplicación del iphone y aquí te estará mostrando los diferentes equipos como es el caso del apple watch porque puedes poner tu apple watch a que lo puedas ver en tu iphone como también las otras computadoras para que puedas transmitir el iphone a tu computadora y lo puedas ver luego estar haciendo un vídeo mucho más detallado de cómo eso funciona pero por lo menos ya aquí en la segunda beta de ios 18 eso ya está disponible otro cambio de interfaz que vemos en ios 18 beta 2 es que como te mencioné mi pasado vídeo ahora ios 18 trae un mejor sistema de escritura en bilingüe y eso te lo mostraba como unos iconos aquí en la parte de la tecla del espacio pues anteriormente era un poquito grandes ahora son mucho más pequeños y también con un toro mucho más claro para que no se vea tanto y se vea un poquito más integrado en el sistema pero como puedes ver aquí tengo activado inglés y español pues están los dos en un mismo teclado pero ahora se nota mucho menos comparado con la primera versión de esta beta de ios 18 aunque este vídeo nos enfocamos en la beta de ios 18 también en ipad o es 18 encontramos un cambio bien importante y es que ahora ha por incluido dentro del código de ipad o es 18 ya todas las preparaciones para que esta tableta tenga la función de tiendas alternas obviamente solamente en la unión europea ya yo aquí en este canal te he contado bastante sobre esta parte de las tiendas alternas hice un vídeo detallando porque entonces a por ahora tiene que traer esta función de tiendas alternas para el ipad y si quieres conocer un poco más te dejo este vídeo para que lo puedas ver después de este vídeo otro cambio que apola añadió a esta segunda beta de ios 18 para prepararse para su pronto lanzamiento es que cuando vas aquí a la configuración de mensajes y bajamos bastante hasta aquí hasta la parte como mediano más o menos encontramos la función de poder activar la parte de mensajes rcs así que pues ya se está preparando para el lanzamiento de esta función a modo de resumen cuando se tiene activado esta función de rcs ahora cuando le envíes un mensaje a las personas que tengan un equipo android y que tengan la función de obviamente los mensajes de rcs pues vas a poder enviar fotos de mayor calidad vas a poder enviar mensajes de audio vas a poder recibir recibos vale la redundancia de que ese mensaje se envió y que ese mensaje se recibió así que la experiencia de enviar mensajes de texto a una persona con android estará mejorando cuando entonces esta función llegue desafortunadamente aún encontramos este botoncito para poder encender esta función y ello provee enviándole mensajes de texto a un amigo mío que utiliza android y desafortunadamente todavía esto no está activado y al parecer esta función de mensajes rcs solamente este estará apareciendo en algunos países y en algunos proveedores así que poco a poco apple se va preparando para este lanzamiento pero seguramente para que esto funcione debería llegar diría yo o cuando esté cercano a la fecha de ios 18 de su lanzamiento en algún momento en septiembre o quizás durante las próximas semanas a por lo habilita para que entonces las personas puedan comenzar a probarlo y ver si realmente funciona o no o que aquí está hernández del futuro y es que luego de grabar encontré que si en efecto ha habido cambios también a la parte de como apple pinta o colorea los iconos de la pantalla de inicio aquí pueden ver cómo se veía a la izquierda en la primera beta de ios 18 y realmente no había mucho contraste entre las diferentes líneas como puedes ver en este icono de la aplicación de mapas de apple pero ahora en esta segunda beta sin duda alguna tenemos unos colores un poquito más oscuros para poder resaltar algunos elementos de la interfaz de ese icono así que poco a poco apple va mejorando esta parte de poder pintar estos iconos de ios 18 para que tengamos una experiencia y una visualización mucho mejor comparado con la primera versión y con ese último cambio te he contado todo lo que por lo menos visualmente podemos ver en esta segunda beta de ios 18 lo que muchas personas han notado es que la parte de personalizar esta parte del centro de control ahora es mucho más fluido a la hora de mover estos botoncitos cuando apretamos aquí el botón de editar se mueve mucho más fluidos en menos problemáticos como quiera considero que no es tan fácil mover estos iconos si mueves especialmente esto que son un poquito más grande realmente no es una experiencia muy buena así que quizás todavía falta mucho más para que apple siga mejorando esta parte del centro de control pero por lo menos en esta segunda beta funciona mucho mejor la parte de personalizar esta parte del teléfono y con ese último cambio te he contado todo lo que por lo menos hasta el momento he encontrado en esta segunda beta de ios 18 si encontraste otro cambio y otra función déjamelo saber acá abajo en la sección de comentarios y déjame saber también acá qué te parecen estos cambios cual ya quieres tener que otras cosas te gustaría ver que a por mejor en esta beta de ios 18 déjamelo saber acá abajo en la sección de comentarios si te gustó este vídeo da el like y suscríbete para que veas más vídeos de tecnología como este durante el verano entero estaremos cubriendo estas betas de ios 18 así que no te vas a querer perder esos próximos vídeos así que pendiente a este canal ahora que hemos llegado al final gracias por ver nos estaremos viendo en el próximo vídeo hasta luego